¡Epa polletes! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conan Exiles. Hoy vamos a ver cómo crear acero, que es bastante más complicado que el hierro por los materiales que necesitamos. Lo primero que vais a necesitar va a ser hierro, hasta ahí no hay pérdida. Para hacer hierro ya sabéis que simplemente cogemos siderita y cualquier combustible, ya sea madera o carbón, y lo metemos al horno, irán saliendo barras de hierro. Ahora, para convertir este hierro en acero, lo primero que vamos a tener que hacer va a ser meter en la cortiduría cuero y cortezas. Esto va a generar, aparte de cuero, va a generar brea. Nosotros cogemos esa brea y nos la vamos a tener que llevar hasta el cacharro alquímico este, el caldero para el fuego. Aquí tendremos que meter la brea con azufre, que es una cosa que se va mineando en las cuevas, sobre todo en las cuevas donde veáis arañas, veréis que hay como una especie de mineral amarillo, lo picáis y os dará un montón de azufre. Entonces, metéis la brea y el azufre aquí dentro, le ponemos algo de combustible que no le he puesto porque soy así de miserable y se me ha olvidado. Me llevo de aquí 22 de carbón, por ejemplo, vamos pim, pam, pum, y para dentro. Esto, al combustionar el azufre con la brea, nos va a dar esto de aquí, fuego férreo. Vamos a necesitar, para hacer la brea, el fuego férreo que vamos a sacar de aquí con las cortezas y el azufre para meterlo en el horno con el hierro. Ahora voy a sacar lo demás para que se quede limpia la demostración, por así decirlo. Saco todo, la cola de creación se queda vacía, metemos el hierro, metemos el fuego férreo y fijaros que ya están empezando a crearse barras de acero. Son realmente caras de hacer, ¿de acuerdo? Creo que necesitábamos 4 o 5, no me acuerdo ya cuantas eran, pero es una auténtica barbaridad el número de barras de hierro que vamos a necesitar para hacer el cálculo. 28, tenemos 139, vamos a dejarlo con 100, que más fácil. 5, 5 barras de hierro para cada una de acero. Nos va a costar bastante hacer el acero y yo, por ejemplo, tengo alguna herramienta hecha de acero, pero claro, para reparar la herramienta de acero necesitamos más acero. Así que hasta que no seáis bastante ricos, olvidaros de esto porque nos va a salir por el ojo de la cara. Nada más, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, podéis darle like, compartirlo, suscribiros, un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.